Como al principio no funcionaban bien los altavoces, el Papa empezó de nuevo su discurso. El Papa recordó que la fe cristiana no es la suma de normas o preceptos morales, sino una propuesta de amor que Dios hace a la humanidad. Y aquí la gran novedad del cristianésimo, un Dios que pur del uso de nuestros valles y de nuestros pecados no viene menos a la suya palabra, no se ferma y, sobre todo, no se bendiga. Francisco concluyó recordando la reciente beatificación de Arsenio da Trígolo, un cappuccino italiano de finales del siglo XIX, fundador de las hermanas de María Santísima Consoladora y famoso por ser un gran confesor.